Es que tú y yo estamos platicando a veces de libros. Estoy leyendo en estos momentos un libro que se llama All the Real Indians Die of and 20 Other Myths About Native Americans, que es Todos los verdaderos indios murieron y otros 20 mitos sobre los nativos americanos de Roxanne Dunbar Ortiz y de Dina Gilio Whittaker. Y pues en este evidentemente se exhiben una serie de vejaciones de las que han sido objeto. No solamente los pueblos originarios de este lado del planeta, de este lado del continente, aquí en Norteamérica, sino pues también en todo el continente, empezando por la llegada precisamente de un genocida al que muchos se ensalzan como un gran explorador, como un gran descubridor. Cristóbal Colón, a quien se le atribuye una serie de vejaciones terribles en contra de los indígenas que pues habitaban esta tierra. que habitaban este continente y se le atribuyen no porque se le haya hecho una leyenda negra. Este libro es muy claro y muy específico en declaraciones que hace el mismo Cristóbal Colón sobre cómo es que desde que llegó a lo que hoy es República Dominicana y Haití, pues divisó la idea de más allá de obtener oro, que era su idea, esclavizar a los pueblos originarios de este continente pensando que había llegado a las Indias, en lo que le conocía como las Indias, que es ahora pues a la India y pues resulta que el diputado Gerardo Pizarrelo, el diputado español Gerardo Pizarrelo, considera que no hay mejor momento para pedir perdón y decir nunca más al colonialismo y al racismo que una conmemoración más a un hecho que desafortunadamente en los países de primer mundo y de mayoría caucásica ven como un descubrimiento, que no fue un descubrimiento. Ellos creen que se trata del descubrimiento de América, no fue así, este continente ya había sido descubierto hace mucho tiempo, evidentemente, por los pueblos originarios y más bien tendría que ser el reconocimiento de las violaciones impresionantes que se dieron a los derechos humanos. Fíjate, me quedo con un párrafo, quería compartirlo contigo y con el público consentidor de Sin Censura antes de escuchar a Pizarrelo. El día de Cristóbal Colombo, que se llama aquí en Estados Unidos se llama Columbus Day, para los pueblos originarios de los Estados Unidos, el llamado Columbus Day es una celebración del homicidio, la violación, la esclavitud, la tortura y el genocidio. Y pues ya ha habido varias legislaciones, varias ciudades que han cambiado el nombre, allá no, día de Colón, sino al día de los pueblos originarios, en México es el día de la raza, en Argentina es el día de reconocimiento de las culturas originarias y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vamos a escuchar a continuación de Gerardo Pizarrelo, que este 12 de octubre, primero se ofrezca una disculpa pública por parte del gobierno español y la rancia monarquía española, a los pueblos originarios, mire, ya no solamente de México, de todo el continente que dejaron ellos a partir de la mal llamada, del mal llamado descubrimiento de América que nunca existió. Vamos a escuchar a Pizarrelo. Avergüenza ver la reacción soberbia, arrogante de Vox y del Partido Popular a la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum de que se pida perdón a los pueblos indígenas de México por los crímenes coloniales. En pleno siglo XXI parece que las derechas radicalizadas le hablan a América y le hablan a África como si fueran los nuevos encomenderos. Actúan como si estuvieran orgullosos de las matanzas y torturas de niños, de mujeres producidas durante la conquista. Por lo tanto, digámoslo claro, alguien que mantiene esa mirada racista y clasista sobre el pasado no puede tener una mirada respetuosa y fraternal sobre el presente y sobre el futuro. Quienes mantienen esa mirada racista y condescendiente con otros pueblos son los mismos que desprecian a sus propias gentes. Por eso da igual que sea la Casa Real, el Ministerio de Exteriores o el presidente del gobierno. Hay que pedir perdón, como han hecho otros países con pasado colonial. Hay que pedir perdón, como acaba de hacer la propia presidenta de México respecto de los crímenes de Estado cometidos en su país en 1968. Y el 12 de octubre es una ocasión propicia para hacerlo, para reconocer los crímenes del pasado y para trazar un nunca más al colonialismo y al racismo, para abandonar la soberbia y poner por delante los lazos de amistad, de respeto, que nos unen a millones de mujeres y hombres del otro lado del océano. México, en nombre de todos los pueblos de América Latina y de África, nos ha dado esa oportunidad y este 12 de octubre hay que aprovechar. Para darle un poco más de contexto, querido Ricardo, querido público consentidor, quiero compartirle lo que escribió Colón en su bitácora. Tan pronto llegó a esta isla que después conocían como la española, si no me equivoco. Bueno, cuando llegó ahí a República Dominicana y Haití. Esto lo escribió él, este es su memoria, este es su bitácora, no le estoy inventando yo nada, ni estoy tratando de satanizar a un personaje, esto lo escribió él. Escuche. Nos trajeron loros y bolas de algodón y lanzas y muchas otras cosas que nos cambiaron por las cuentas de cristal y los cascabeles de los halcones. Voluntariamente cambiaron todo lo que poseían. Eran bien formados, con buenos cuerpos y hermosas facciones. No llevan armas y no las conocen porque les mostré una espada, la tomaron por el filo y se cortaron, ellos mismos por su ignorancia. No tienen hierro, sus lanzas están hechas de caña, serían excelentes sirvientes. Con 50 hombres podríamos subyugarlos a todos y obligarlos a hacer lo que queramos. Fíjese que antes de que este cabrón hijo de la chingada llegara a este continente, se dedicaba al tráfico de esclavos para Portugal. Eso es lo que hacía Cristóbal Colón y en esta intención de buscar otra ruta hacia lo que él pensaba que eran las indias, ignorantemente, él más bien lo que estaba buscando era oro, más allá que esclavizar personas, que fue una situación horrenda porque cuando efectivamente llega ahí a República Dominicana y Haití, este desgraciado, ve que los pueblos originarios, estos indígenas originarios que estaban ahí, utilizaban, pues, vamos, ornamentos de oro en una, pues, una isla que no tenía tanto oro, lo que provoca que los esclavicen, los aterroricen como sociedad, hacen que, vamos, que ya como esclavos, mediante la llamada en Comienda, les tengan que dar ciertas cuotas de oro, o si no, empiezan a aterrorizar a sus familias, a matar a sus hijos, a cortarle las manos, al grado de que llegaron a exterminar al 95% de la población indígena en esta zona. Se reportan, pues, suicidios masivos, infanticidios, debido al terror que les causaba la crueldad de los españoles y de, pues, en ese momento, Cristóbal Colón. Yo, Ricardo, sé qué opinas tú, totalmente de acuerdo, no sólo en que se ofrezca una disculpa, sino que se tiren todas las estatuas de Colón que se encuentren en cualquier parte del mundo, que no se vuelva a recordar el nombre de este sujeto como un navegante explorador, sino como el genocida hijo de la chingada esclavista que era, así como Hernán Cortés y muchos otros. Creo que es un momento en el que la historia tiene que reescribirse por lo que verdaderamente ocurrió. E insisto, ahí están los datos, esto lo escribió Colón, todo esto lo dice la gente que lo conoció. Fue Bartolomé de las Casas, otra vez lo va seguramente a comentar Ricardo Sevilla, lo explicó, explicó estas vejaciones claramente. ¿Cómo se llamó? Creo que se llama el Tratado de Indias, ¿no? Es algo que no nos estamos sacando de la manga. Tiene que reescribirse la historia, no con lo que dijeron los vencedores, sino con lo que verdaderamente es y tiene que haber reparaciones. Te escuchamos, Ricardo. Así es, mi querido Toño, pues tocas un tema muy apasionante para mí y yo creo que para todo mexicano. Yo creo que voy a lanzar una pregunta provocadora, pero Octavio Paz decía, y no se equivocaba, aunque no tenía toda la razón en el laberinto de la soledad, que nosotros somos los hijos de la chingada. Se refería a que somos hijos de la violada. Somos hijos, por un lado, decía Octavio, siguiendo a Samuel Ramos, hijos de la Malinche o de Malintzin, y por un lado, e hijos de Hernán Cortés. Pero resulta que el padre violó a la madre y yo creo que nunca, nunca un hombre debería violar y violentar a una mujer. Y todo eso, como tú bien apuntas, Toño, lo vemos expresado en sus propias palabras. Estas no son mitos. Decía Leo Perutz, un gran escritor al que yo admiro bastante por su ironía y por su claridad, que para que tú puedas exhibir a una persona, lo único que tienes que hacer es ponerla frente al espejo. Si usted quiere saber todas las cochinadas que hizo este sujeto, aquí las tiene. En el diario de a bordo de Cristófos Colombus. Aquí le ponen Cristófos Colón porque está castellanizado, pero era un aventurero. Era un aventurero, buscador de oro, genovés, era italiano. Y aquí vienen todas las atrocidades en el diario de a bordo. ¿Quiere saber más chingaderas? Lea usted este otro libro, Las cartas de relación de Hernando Cortés. Aquí va a encontrar, como dice Toño, por sus propias, por su propia lengua, todas las atrocidades que hicieron. Así que deben pedir perdón, por supuesto, más a Gomara. Aquí está. Porque le hemos entrado a esto. Aquí va a encontrar usted cualquier cantidad de atrocidades, que es la conquista de México Tenochtitlán. Estas, este tipo de obras y otras muchas, van a enriquecer a usted en su visión. Y estos personajes, en estos diarios, van contando todas las masacres, todas las humillaciones, todas las vejaciones, todas las violaciones, todos los saqueos, y se ponen como mártires. Evidentemente, pues de eso no quiere hablar absolutamente nada Enrique Krause, que prefiere irle a besar los tompiates a la corona española. Yo ya sabe que si me toca una fibra sensible, me tiendo. Así que yo estoy completamente de acuerdo, Toño, no solamente con este planteamiento que hacen los diputados españoles, sino con el sentimiento del mexicano, de la mexicana. Nosotros hablaríamos holandés si hubieran venido los aventureros holandeses. Hablaríamos portugués si hubieran venido los portugueses. Llegaron aquí una serie de personajes que hablaban castellano. El propio Cristóbal Colón, o Cristóbal Tofos Colombus, estaba castellanizado porque había una relación con Isabel, la católica, y una serie de elementos que fueron construyendo lo que hoy nosotros conocemos como estos hijos de la chingada, como nos dicen. Sí, nosotros no pedimos hablar castellano, nosotros no pedimos que violaran a nuestras madres, estoy hablando históricamente, pero ahí están todos esos elementos y si la corona española se siente y si los intelectuales españoles o los escritores ramplones como Arturo Pérez Reverte se ofenden, pues perdóname, Toño, pero que con su pan se lo coman y dirían aquí en mi barrio. Me lo acaba de decir una persona que pasó allá, no lo dije yo, me dice que vayan y chinguen a su madre. Eso me lo dijo un vecino, estoy haciendo mi disclaimer para que no me vaya usted a decir que estoy diciendo malas palabras, pero la verdad, y también de mi parte que vayan y chiblen a su flauta, Toño. No, yo quiero insistir que hay un señor que se identifica como Dradek, creo que dice que estoy exagerando, que a Colón nada más lo hicieron a un lado, no, hasta que se murió, a Colón lo tenían como capitanísimo de todas estas expediciones, hizo y deshizo cosas horribles. Ahí está la bibliografía que le está presentando Ricardo Sevilla. Además, quiero insistir hasta el cansancio en que no es una exageración sin prueba, no es tal vez un rechazo hacia lo europeo, o sea, ese no es el caso de esta situación. Son las mismas memorias de Colón, como bien lo plantea Ricardo Sevilla, son las cartas que hizo, que tuvo Fernán Cortés con el rey y que han sido ampliamente evidencia. Ellos, en su momento, en el tiempo en el que ellos vivieron, efectivamente, pues creían que lo que estaban haciendo era correcto, ¿no? O sea, de verdad, y pensando que lo que hacían era correcto, como por ejemplo hoy, el genocidio que se lleva a cabo en la Franja de Gaza, que no va a ser recordado como algo correcto, obviamente, para la historia, como este caso, obviamente, al pasar de los años tuvieron que ser exhibidos. Y mucha gente me dice por ahí, Ricardo, querido público consentidor, es que ustedes deberían estar agradecidos de que al menos el imperio español se mezcló con sus violaciones, claro está, violaciones sexuales con los indígenas, y de ahí salió el mestizaje, porque en otros países se hubo exterminio. Todo esto se dio por distintas razones. Se da por cuestiones climáticas en Norteamérica, por ejemplo, que no pudo haber este tipo de mezcla, de este tipo de mestizaje. Se da también por la diferencia entre las culturas. El Imperio Mexica era, pues, evidentemente una cultura muy avanzada, muy desarrollada, con sus propias instituciones en las que hasta cierto punto, efectivamente, por cuestiones de poder y de poder obtener tierra, y esto también se trata en este libro que le acabo de comentar, con la finalidad de que hubiera un vínculo incluso sanguíneo, y hubo matrimonios entre nobles europeos, nobles españoles y nobles indígenas. O sea, esa es la única realidad. No es que nos hayan perdonado, ¿no? O que ese imperio haya sido muy bueno, todo lo contrario. Mientras acá, efectivamente, había exterminios horrendos por parte de los recién llegados, acá a estas tierras de Norteamérica, el Imperio Español utilizaba una figura espantosa llamada el aperramiento, con el que perros enormes de casa, pues, eran utilizados para torturar a muerte a una persona cautiva, en este caso nuestros pueblos originarios. Entonces, las vejaciones se dieron al por mayor, y ahí están las evidencias de la gente que los conoció, de ellos mismos, de sus propias declaraciones de puño y letra. Querido Ricardo, bueno, efectivamente es un tema que nos apasiona muchísimo, pero vamos a tomarnos una blodipina. La culpa la tiene mi mamá, Toño, porque tenía dos opciones, enviarme a la primaria Cristóbal Colón, y decidió enviarme a la primaria Tonalamatel. Yo estudié en la escuela primaria Tonalamatel, el calendario de los días. ¡Qué rica historia es el Tonalamatel! Ya se lo contaré en algún momento, y yo fui toda mi primaria en el Tonalamatel, así que estoy muy agradecido por eso, y deben de tener vergüenza las élites españolas. Estamos hablando de esto que dice Toño, de que estamos en contra y rechazando a los europeos, ni el gene europeo, ni nada de esas tonterías tan reduccionistas. Estamos hablando de que deben de pedir perdón, porque desde la época esta de la conquista espiritual y de la imposición del idioma castellano, no han dejado de chingar. O sea, y se lo podemos ir presentando momento a momento. Aquí muy cerca estaba el canal de Santanita, que en las crónicas de Guillermo Prieto, él presentaba como muy similar, y que en belleza no le pedía absolutamente nada. Allá al canal de Venecia, lo describía el más bello, y por ahí lo recorrió en algún momento el propio presidente Benito Juárez. Pues bueno, ¿qué hicieron las grandes compañías, los grandes corporativos? Arrojar tierra, arena y pedazos de piedra sobre el canal de Santanita, sobre el canal de Miramontes, sobre el canal de La Viga. Hoy ya no tenemos ese tipo de comunicación fluvial que se podría haber tenido con un esfuerzo. No, entonces no es solamente todas esas atrocidades que se cometieron durante la conquista, sino que han ido jodiendo hasta llegar a nuestros días. Y si no, pregúntele ahí al señor Enrique Krause, que estaba metido en el Consejo de Administración de Grupo Santander, si no, pregúntele al Banco BBVA, al famoso Bilbao Vizcaya. Estamos hablando de vejaciones en la actualidad y ahora son vejaciones económicas. Evidentemente, pues estos personajes intelectuales de Operetta van a ir y van a lamer las suelas de estos conquistadores, de estos aventureros, pero nosotros no. Nosotros los vamos a mandar a chiflar a su flauta las veces que sean necesarias. Y lea esto. Si usted dice, bueno, es que no hicieron atrocidades, lea este tipo de trabajos, porque ellos lo dicen y lo reconocen y lo apuntan con su propia letra. No son interpretaciones, no son cosas que nosotros estemos diciendo. Ahí están ellos. El pez por su propia boca muere, mi querido Toño. Vamos a quitar estas estructuras. Y se sacara cuando dijiste lo de la primera acta del Colón por una situación que luego platicaremos que tiene relación con este subservidor, el Colegio Cristóbal Colón, que primero estuvo en Sadi Carnot, luego se pasó a Lo Más Verdes, pero también está la Escuela Cristóbal Colón de La Villa, todos de lasallistas. Mira, de verdad, me preocupa mucho que le hayan puesto ese nombre siendo lasallistas. Creo que de las órdenes más salvables y eso que tenía obviamente representantes espantosos como Limón Serrano, que se llama este tipo, los lasallistas son los que más se salvan, son maestros, no son sacerdotes, son religiosos, pero no son sacerdotes. Aquí en Kansas City conozco un hermano lasallista, ya muy adulto mayor, muy anciano, que sigue atendiendo a las personas en situación de calle. Tienen ahí, él administra una casa para apoyarles. Constantemente me lo encuentro en las manifestaciones que están del lado correcto de la historia, por ejemplo, contra el genocidio, en contra de las ejecuciones de afroamericanos específicamente en este estado, y pues le erraron ahí al ponerles el nombrecillo de un genocida, que sí, sí, sí es genocida. Pero bueno, Ricardo, ya platicaremos de eso después, porque tú y yo podríamos aventarnos cinco programas ahí, ¿no? Y las horas y las horas aquí. O seis. Para que sean pares. Para que sean pares. ¿Por qué no nos compartes también tus redes sociales? Además de agradecerte, como siempre, estas muy interesantes intervenciones. No, al contrario, mi querido Toño, gracias por el espacio, como siempre, y por tendernos con estos temas que son también de la mayor relevancia. Y hoy, justamente, que en la conferencia presidencial también se está tratando de recuperar la memoria histórica, hay que recuperar todos estos episodios para analizarlos y ver por qué están las cosas como están. Estudié en el Tonal Amatel y estudié en la secundaria Guadalupe Victoria. Pues nada más ahí. Y estaba en la calle de Pascual Orozco. Está en la calle de Pascual Orozco. O sea, que todo me llevaba por el camino de la patria, aunque se enojen los hijos de la jijurria. Y bueno, sígueme, por favor, en mis redes sociales, en X, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Sígueme en Paralelo 24, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche. Y, por supuesto, aquí, en La Familia Sin Censura, donde no hay guión, no hay libreto. Y, por supuesto, Toño me pone los temas y, pues, yo trato de ir ahí cabeceando como mejor puedo. Y yo le agradezco mucho la diferencia porque me pone a pensar. Grandes temas, mi querido Toño. Muchas gracias, muchas felicidades. Y estamos pendientes a la información. Querido Ricardo, al contrario, qué bueno que podamos desarrollar esto. Y, pues, ahí hay buena la mancuerna. Mañana nos vemos. Mañana vienen más temas, ¿sale? Vale. A mi compañero, a mi gran amigo, Ricardo Sevilla, escritor y periodista aquí en Sin Censura.